Ni hoy ni mañana empiezo el programa como siempre lo iniciamos. ¿Qué le importa? Hay una campaña en mi contra que se está orquestando. Me está nominando para unos premios muy importantes y hay una campaña muy fea hacia mi persona. Pero no importa qué campaña sea, no me preocupa. ¿Por qué no me preocupa? Porque ellas, ellas, saben que este programa es un programa que cuando se tiene que hablar seriamente, se habla seriamente. Cuando se tiene que bromear, se bromea. Cuando las cosas se tienen que decir, se dicen. Y no le tengo miedo a nadie. Lo que es blanco es blanco. Y lo que es azul es azul. Y lo que es rojo es rojo. Y lo que es verde es verde. Eso es verde. Aquí y en China. Y no lo hago más largo porque me dio un tirón. Caliente, señor Chabana. ¿Perdón? Que tiene que calentar primero. Estoy enojado con ustedes. Porque hicieron el ridículo. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? En el especial de Halloween. Hubieran salido de cucarachas. Eso fue el año pasado, señor Chabana. Y el ridículo hizo usted. No les da pena, no les da vergüenza que estamos a nivel internacional, que nos ve gente en Costa Rica, que nos está viendo gente en Estados Unidos. Muchas ciudades importantes de Estados Unidos, como es Los Ángeles, como es Nueva York, como es Atlanta, como es Seattle, como es Houston, Dallas, Amarillo. Amarillo, 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 Amarillo. La anécdota. Y ustedes hacen el ridículo. Por el amor de Dios. ¡Ey! ¡Usted! Pues, ¿qué trae? Eso es lo que yo esperaba ver de ustedes. Algo así espectacular. No hicieron nada. Usted ni salió en el performance. Hizo falta, señor Chabana, con nosotros. Ridículo su disfraz, Chavis. Hubo alguien que estuvo apoyándolos en todos momentos. ¡Usted no! Y ese fui yo. ¡No, es cierto! ¡No es cierto! Lo que pasa es que ustedes son de memoria corta. Parecen aficionadas al fútbol. No, nada que ver. No puedo permitir que el programa más visto a nivel internacional, donde tiene más producción que ninguna otra, donde podemos traer un helicóptero aquí adentro, no hayan usado el helicóptero. No hayan usado el talento. ¿Quién rayos les puso la coreografía? ¿Usted no nos prestó el helicóptero? No teníamos dinero. ¿Por qué no me lo pidieron? Porque no nos apoya. ¡Nuncia me piden nada! Porque no nos apoya, porque en todo nos va a decir que no, porque obviamente no va a participar y no va a poner las manos en nada que tenga que ver con nosotros. Se salió de chat de Halloween. Yo estuve apoyándolas en todo momento. No, 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 ¿cuál apoyándolas? A pesar de que la señorita andaba en Tulum. ¿A nadie le importa eso, señora? Porque ustedes la corrieron. ¡Ay, no sea mentiroso! Ella tenía preocupada la mujer. Fue con Rogelio, me fui a quejarse. Ella tenía propiedades, señor Chavana, que eran muy distintas a las que todas las demás tenemos. A Alesia, a Alesia, porque Alesia tiene Alesia Challenge, me la mandaron atrás. No, no es cierto. Cuando ella debía estar aquí adelante. Señor Chavana. ¿A qué? ¿Se va a lastimar en Miquela Chavis? Tenía un papel importante. Chavana, lo que pasa es que ciertas personas... Ponme el video. ¡Ah! Y otra cosa más. Vean cómo iniciaron. Ponmele play. ¡Qué hermosa! Ponmele play. ¡Páramela ahí, páramela ahí! ¡Páramela ahí! ¡Qué ridículo es ese! ¡Defiéndete, mamá! Parece... No sé... ¡Páramela! ¡Páramela! Parece el techo del santuario. ¡Somos humildes, señor! ¿Qué es eso? ¿Qué era Halloween? ¿De eso se hablaba? ¿Un pedazo de tela? Un pedazo de tela, pero ninguno de los participantes cantó en vivo. Déjame decirle. Tengo amigos de circo que hubieran presado la carpa completa. Pues les hubiera hablado, les hubiera hablado entonces. Nos hubiera aportado a perdida de los vestuarios. ¡Ah! Pero en cambio, ¡acábatelo! No, hombre, ¡acábatelo! ¡Se luce! ¡Acábatelo! ¡Produce! ¡Acábatelo! ¡Se copia las coreografías! ¡Estoy hablando! ¡Estoy hablando! ¡Pues porque Mayito... ¡Acábatelo! ¡Gracias a Mayito! ¡Fu! 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 ¡Es el señor que Mayito se apoyó! ¡Chic! 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 ¿Y por qué son un equipo? Porque ellos sí bailan. Son bailarines. Y el señor que... Aparte, Mayito está ahí día y noche. ¡Cocco Dios! ¡Qué gran coreógrafo! ¡¿Quién rayos puso la coreografía?! ¡Maldita! ¡Gabina! ¡¿Quién eligió... ¡Maldita, maldita coreografía! ¡¿Quién eligió el coreógrafo?! ¡¿Quién eligió el coreógrafo?! ¡¿Quién eligió el coreógrafo?! ¡¿Quién es el coreógrafo?! ¡Gabina! ¿Quién? ¡Gabina! ¡Digo, Gabino! ¡Gabino, Gabino! ¡Gabino! ¡Por el amor de Dios! ¡Si en el nombre está el error! ¡Cuálity! ¡Gabino! ¡Es la Gaby! ¡Ponme, por favor, las imágenes! ¡Cuálity! ¡Ves esta patética presentación! ¡Del equipo más importante! ¡¿Quién demonios les hizo ese vestuario?! ¡Rigo! 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 ¡Riga! ¡Ese sí, dígale a Rigo! ¡Ay, páramela ahí! ¡Páramela ahí! ¡Páramela ahí! ¡¿Qué es eso?! ¡Bien podrida! ¡No me sé! ¡Me estaba muerta! ¡Estaba desvelada! ¡Andaba en vivo! ¡De una mujer golpeada! ¡Andaba en vivo! ¡Era un zombi! ¡Mire la cara! ¡Mire la cara! ¡Un beso, hermoso! ¡Qué estaba luchando el pirata Morgan! ¡Ay, pero bien que estaba grabando! ¡Cómo no! ¡No, y atrás de ella había un tipo así sujetándola! ¡Era Pacóter! ¡Un hombre fuerte! ¡Ven para acá, Pacó! ¡No estoy mintiendo! ¡Básale, Paquín! ¡Dime si no sufriste! ¡Ahí estuvo seis minutos agarrando a la mujer! ¡Y andaba malita de la pancita! ¡Oiga, y luego, ¿para qué se enoja? ¡Si estábamos bufi, bufi a todos ahí! ¡Ahí estaba Willy Wonka! ¡Y nunca se metió a defendernos! ¡Ahí estaba Willy Wonka! ¡Y nunca dijo nada! ¿Queríamos un chocolatito? He perdido para... Por eso a Karenka no le gustó la coreografía. ¡Fue patético! Karenka y Julio siempre han estado con Acábatelo. ¡Ah, pero Acábatelo en grande! ¡Acábatelo en grande! ¡Señor Chavana, también nos dejan hasta el final! ¡Con un coreógrafo en grande! ¡Con unas pantallotas en grande! ¡Qué tristezas! ¡Con unas explosiones! ¡Pensé que era el concierto de Kiss! ¡Y luego la coreografía! ¡Súper, hiper, moderna! ¡Rápida! ¡De acuerdo a la música que se escuchaba! ¡Señor Chavana, voy a pedir un original! ¡Claro, porque... ¡Va bien, pero ellos tienen que recurrir a producciones de afuera! ¡Nosotros con lo que tenemos aquí, lo que nos dan! ¡Pues muy mal! ¡Pues muy mal! ¡Pues muy mal! ¡Muy mal! ¡Mira cómo me la tienen! ¡Callada! ¡Me la tienen callada! ¡Porque ni siquiera un micrófono le pueden dar! ¡Aquí está! ¡Socorrito! ¡Sin hablar con el micrófono aquí! ¡Aquí con el micrófono! ¡Aquí con una sola palabra en toda la noche! ¡Pero el micrófono bien agarrado! ¿Y a mí por qué se la pasó tres horas ensayando en Selena? ¿Por qué no me pone atención en lo que le estoy diciendo? ¡Y vi la foto en el chat! ¡Vi la foto en el chat besándose con un tipo! ¡Mierda, no! ¡Ese chat es falso! ¡Que se suba al micro, señor Chabano! No me sabía eso. Aparte estamos hablando de otra cosa, señor Chabano. El micro se me cae porque se me cae de coraje. ¡Ay! Y el pelo también. A Vanessa, la vecina, que también voy a hablar seriamente con ella, porque ella debía estar aquí el jueves pasado y no vino. Tiene razón. ¿Por qué no vino? ¡Ah! Pero que no deja solo a Mario Bessares el domingo, ¿verdad? ¡Ah! No deja solo al polvo el domingo. Anda con todo, señor Chabano. Mejor cante, señor Chabano. Tranquilo, Chabino. Y ni crean que me voy a calmar.